La pandemia del COVID-19 generó en la ciudad, en particular en la industria 4.0, ideas novedosas que han permitido afrontar las nuevas realidades de otra forma, en donde la tecnología, pero en particular la nanotecnología, se ha convertido en una herramienta indispensable, retos que han hecho que las empresas del sector hayan crecido gracias a la creatividad y el talento de la ciudad. Traer tecnología a la ciudad permite abrir otros campos, abrir la mente y que las compañías se puedan expandir o puedan lograr objetivos que antes para ellos no eran posibles. Entonces es muy útil tener aquí una compañía como esta que permita lograr ese tipo de objetivos. Entonces cuando encuentran que alguien les dice que sí a alguien, a un reto que mucha anterior que no, para ello les cambia el panorama, les cambia su negocio, les cambia su vida. Empresas como Membo, fábrica de inventos, crearon en el 2020 con nanotecnología, por ejemplo, este dispositivo, que es un reloj de distanciamiento social. Es por ello que en esta pequeña pieza se encuentra un gran invento de ciudad. Ese proyecto nace en algo muy grande, más o menos nace en un tamaño como estos que están viendo acá. Y su reto era, pues el de todos, la pandemia. Entonces decidimos crear un proyecto de manillas. En este caso, la segunda versión construida aquí en Membo fue esta. Cuando construimos la manilla, todo el equipo trabajó día y noche para lograr medir algo muy básico, temperatura, oximetría y frecuencia cardíaca. Lo que están viendo es todo construido en la empresa. Participaron diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de conocimientos, en la búsqueda de este proyecto. La creación de diferentes prototipos, la investigación y el avance en cada uno de ellos, permitió ir consolidando que este artefacto fuera cada vez más pequeño y más útil. Y cada una de estas fases son las iteraciones del proyecto. ¿Cómo llegar a eso? Tanto la parte electrónica como la carcasa. Si ven, esto es 3D. 3D. Cuando ya después de tanto trabajo, llegamos a esta versión, una versión industrial. Con una carcasa súper dura, que permite almacenar ese expositivo, soporta el maltrato. Pues para sobre ello funciona y ya ha sido probada. Hoy tenemos una manilla que mide temperatura, distanciamiento y su batería dura 4 meses. Todo con ecosistema y logrado con muchas personas que querían hacer un proyecto. ¿En qué tiempo? 3 meses. Ahora, nuestra versión finalizada llega a la frecuencia cardíaca, oximetría y temperatura. Nuestra última versión. Accesorios creados 100% en Medellín, que demuestran que el ingenio, la creatividad y el talento de la ciudad no tiene límites.